Buenas noches. Hola, hola. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar la clase de merengue. Recuerden que estamos con el club Arruelos en casa, acompañándonos con la clase de merengue de esta noche que tenemos. Ustedes venían trabajando con la profesora Helen, pero ella tuvo un compromiso. Entonces, hoy van a estar conmigo y a ver si quiero que se van a empiezan con la profesora Helen. ¿Listo? Entonces, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas todos quienes están conmigo. Recuerden que hoy tenemos una clase de merengue conmigo, con Esther Astridia, la profesora Helen. Los acompaña, les repito, la siguiente clase. Entonces, vamos a empezar con el calentamiento. Bienvenidos, bienvenidas, encantada de tenerlos aquí. Y vamos a empezar entonces con el calentamiento. Por favor, los que están ahí, me dicen si me escuchan bien, si me escuchan bien la voz, si me escuchan bien, manden sus tomas arriba. O si no me mandan un mensajito, si me escuchan bien la voz. Y voy a poner la música. Y por favor, me dicen si, escuchan bien la música. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Por favor, quiero ver los comentarios. Donde tengan que escuchan bien la música. Donde tengan que escuchan bien los comandos que vamos a dar. Porque ya vamos a empezar el calentamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer prepararnos. Comisión básica. Abrimos las piernas un poquito. Bracitos al lado. Y voy a ir. A los lados. Palpita de las manos y van a mirar. A la pantalla. ¿Listo? Y ahora más arriba. Arriba. Bien arriba. Entonces, vamos a hacer el calentamiento. Por favor, abrimos el calentamiento. Contraremos esta clase de regla. Entonces, vamos abajo y arriba. Por favor. Se escucha bien mi voz. Se escucha bien la música. Se escucha perfecto. Muchas gracias, María. Muy amable. Entonces, vamos adelante y atrás. Ahí va bien atrás. Eso es. Las manos están a la estufla. Deja los hombros. Se te escucha bien. Gracias. María, esperanza. Sí. Perfecto. La música también. Espero que se escuchen bien. Vamos arriba. Me parece que todavía estamos en el calentamiento. Estamos empezando el calentamiento. ¿Listo? Vamos arriba. Estira los brazos. Estira los puestos. A ver, síganlo, por favor. Está bien. La música bien también. Bueno, vamos con cuelitos. Cuelitos al lado. Lado. Ahora vamos a diagonal. Decimos que sí. Y lo decimos que no. Así que sí. Ahora, para que con algo. Decimos que sí. Y vamos a hacer media lunita con la cabecita atrás. Y atrás. Dejamos caer el peso de la cabeza. Atrás. Y vamos. Uno. Dos. Uno. Y vamos media lunita delante. Y vamos caer el peso de la cabeza. Pesito de la cabeza cae. Estivamos los hombros. Atrás. 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 Levantamos brazitos. Y codos. Se levantan. Y los hombros se siguen moviéndose atrás. Otra vez. Vamos atrás. Levanto codos. Levanto. Eso es. Eso por ahí. A ver. Eso es. Vamos hacia adelante. Lado. Lado a lado. Ahí está. Buenas tardes. A los que se les acaban de conectar. Se pueden ver que hoy tenemos una clase de meden. Vamos al frente y atrás. Sacamos el pechito. Estamos desde el club. Arruelos y campos. Listo. Vamos al lado de la alcool. La velita. Levantamos calones de piso. Y llevamos la velita a los lados. Bracitos. Lado. Ahí está. Entonces. Como es merengue. Yo ya sé que vieron una clase antes. Vamos a hacer un recorderiz. ¿Listo? Vamos lento. Vamos con básico. Cadena a lado. Básico. Vamos a ir a medio. Tiempo. Ahora. Ya lo tenemos. Vamos a hacer la cadena. La cadena. Lado. Cadena. Solo. Piesitos. Cadena a lado. Y ahora. Vamos a irnos con uno básico. Sencillo. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Y va. Con música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora va. 4 y 4. Porque yo sé que este pasito ya lo vieron. ¿Listo? Vamos a ir calentando con estos pasitos. Vamos con el 4. Empezamos. 1, 2, 3, 4. Cambio de pie. 2, 3, 4. Ahora con brazos. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3. Cambio de pie. Ahora cambio de brazos. 2, 3, 4, 5. Vamos a 8. 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4. 4 más. 7. Y nos quedamos. Básico ahí. Estamos terminando el calentamiento. Básico. Vamos a mirarlo. Caderita. Suelta, caderita. Se devuelve. Va 4, 4, 4. 1, 2, 3. Cambio de pie. 2, 3. Con brazos. 1, 2, 3. 4, 3. 4, cambia. 2, 3. Cambia brazos arriba. 2, piecitos igual. Los cambia. 2, 3. Básico Ahí está Aprovecha y caliente con el básico Ahí está Lada dos brazos Otra vez Frente Cuatro sin brazos Está calentando Adelante Con brazos al lado Dos Tres Cuatro Cambia Dos Tres Lazo está arriba Va Dos Cambia de pie Dos Tres Cuatro y se queda Básico Caderita Gírenlo Ahí está Cambia Se queda Va adelante con básico Recuerda que todavía estamos en el calentamiento Ahí está Básico va Ahí está Voy adelante Dos Golpes Listo Entonces Ya calentamos Ahora sí Bienvenidos Todos los que se están contando Todos los que se están conectando por ahora Recuerden que estamos con Club Ayuelos en casa Vamos con nuestra clase de merengue Estamos repasando los pasos que vieron con la profesora Helen Que ya viene la siguiente semana Entonces Listo el calentamiento Ahora nos vamos Vamos a repasar el paso básico al lado ¿Listo? Básico puede ser con cadera O simplemente saco los piecitos allá Entonces vamos a hacer los dos Vamos a ir Tac Tac Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres ¿Listo? Un Dos Tres Un Dos Tres Cadera 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 Cuando saca el pie La cadera ve que va para el lado Diferente Pisa con el otro La cadera va para el otro lado Y llega a reponer Sale Si sale Su cadera va para el lado contrario Y la del pie que sale Se esconde para empujar El pie que se mueve Esconde la cadera El que se mueve la esconde ¿Listo? Entonces vamos a hacer Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Y los bracitos Naturales Básicos naturales ¿Listo? Un Dos Tres Tac 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 Un Dos Tres Y Un Dos Tres Ahora El básico que vieron con la profesora Helen Afuera Y vamos afuera Adentro Afuera Afuera Y que vamos a hacer con este básico Ahorita le vamos a poner Diferentes piecitos Diferentes Manitos Perdón Entonces vamos afuera Y también empujo con cadera Afuera Y saco la cadera Sale la cadera Sale 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 Entonces vamos con la música Y a ver esas diferencias De esos dos pasitos ¿Listo? A bailarse hijo Muy bien María Vámonos con este que está Ahí María Se fue María Se fue Entonces Ahí estamos Vámonos Vámonos con este básico Vamos al otro Afuera Saca la chavirita Y prende todos los básicos Que están moviendo Afuera Ahora vamos A Un, dos, tres Va Un, dos, tres Ahí está Su cadera activa Voy a mostrar Los dedos Del otro Por fin Va Sale Miren la cadera Si no pega Vamos a dar Un, dos, tres ¿Listo? Vamos al lado Saca la cadera Empuja Ahora Vamos con el Brazo Brazo Como si fuera Mulla Y ahora Al lado Saca la cadera Club Arruelos en casa Me está acompañando Ahí está Vamos al otro Sal Haga la transición Sin que se No lo quede Va Ahí está Entonces Nos quedamos En básico normal Vamos adelante Vamos adelante Salga la cadera Salga la cadera Ahora vamos a hacer Solo dos Ven Cambio Va Y va Va Y va Lado Con brazos El otro El otro Va Y va Los dos Hacia doble Ahí está María Ahí está Ahora Ahora Básico Ya viene Con la cadera Del lado Listo Ahora Se va Un, dos, tres Cinco Básico Básico Al lado Un, dos, tres Tres Brazos Básico 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 Ahí está Cabelita Bien activa Aplorla Básico 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 Vamos Estívenlos Al lado Con brazos Exacto Y cadera Vamos Doble Dos Solo Con brazos Estiro Un brazo Ahí está Listo Entonces Estamos Solos En los repasos Entonces Ahora Vamos a ver El básico Adelante Que la profe Geren La pierna Se los enseñó Vamos a ir Adelante Adelante Si Vamos a hacer Igual Voy uno Vengo Adelante Vengo Uno Atrás Y uno Adelante Uno Va Entonces Básico Y de una Lo releva Que vamos a hacer La caderita Sigue activa Tacatá Mereña Sin cadera Sin cadera Lo es Mereña Listo Recuerde que está Con club Arruelos en casa Entonces Vamos a ver este Y además de eso Vamos a adicionarle Otra cosita Listo Lo vamos a hacer Con la música Si tienen preguntas Por favor Hacerlas Vamos a poner este Básico Aprovecho 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 Vamos a ir Básico Adelante Uno Y llega El paso Adelante Para el otro Ahí está Ya me agarras Bien Ahí está Aprovecho Y la cadera Va Adelante Adelante Un Dos Un Dos Un Dos Tres Y va Ajá Y tres Ahora Tres 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 Dos Tres Tres Dos Dos Tres Tres Y se Lo vamos a hacer Con la paredza Invisible El giro Tres Tres Dos Tres 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 Y se Queda Con su paredo Invisible Adelante Uno Dos Tras Ahí está Dos Tres Y va Uno Dos Tres Tres Dos Un Dos Tres Vuelos Queda Ahí está Vuelve Dos Uno Dos Tres Dos Un Dos Tres Ahora Vamos a cambiar el pie Tres Listo Dos Cuatro Más Adelante Doble Y tivo Va Uno Dos Tivo Uno Dos Un Dos Cambia Y tivo Y tivo Y tivo Y tivo Dos Dos Tres Tivo Un Dos Tres Cambia Dos Tivo Y ahí está La hinchera La hinchera Ahora En Bien, que vaya solito o solita o que vaya acompañando. Ya vamos a hacer hacia atrás, porque no sabemos si nosotros tiramos o si nos guía. ¿Listo? Entonces, atrás, dos, y ta, ta, ta. Se quedó, ¿listo? Entonces. Perdón, vamos a ir lento, que la idea es que aprendamos. Entonces, el pivo, cuando yo estoy guiando, voy con mi pareja, por supuesto ella lleva su pie o lleva su pie hacia atrás. La giro, viene y sac, sac, sac. Si no mi pareja está ahí, yo entro y llego a las manitos de ella. ¿Listo? O de él. ¿Vio? Entonces, digamos que somos uno, pivo, piso con el otro, piso, piso y llego. Entonces hago, un, dos, adelante, cuatro y llego. Si, hago, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, llego. Pon el otro, pon el otro, y pivo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, para el cambio de pie. Vamos a empezar con el derecho, creo que se, si hace espejo. Entonces, derecho, atrás, derecho y pivo, pivo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio de pie. Adelante, adelante, atrás, adelante, adelante, atrás, en, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y cambio. Ese creo que ya quedó. Ese creo que ya quedó bien. ¿Listo? Ahora lo vamos a hacer hacia atrás. Uno, he, dos, he, va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Adelante, atrás, llego, atrás, llego, en, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Ahora eso lo vamos a hacer el de atrás, que ese también ya lo vieron. Atrás, llego, atrás, llego, cambio de pie. Atrás, llego, atrás, cambio de pie. Ahora lo vamos a hacer a nuestra diagonal. Atrás, llego, atrás, y cambio, diagonal. Uno, llego, uno, cambio diagonal. Uno, he, uno, cambio diagonal. Uno, de, uno, he, uno, voy, uno, llegó. Uno, voy, atrás, llego. Ahora lo vamos a hacer con el pivo, simplemente con el pivo. Es decir, vamos atrás, uno, dos, pivo, pivo atrás, pivo adelante. Un, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Uno, y progresamos hacia la diagonal. Y atrás, adelante. Un, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Vamos atrás, paralelos. Atrás, llego. Atrás, llego, voy, pivo, adelante. Un, dos, tres, llego. ¿Listo? Entonces, ¿qué dicen por allí? Muy bien. Entonces, nos vamos con música. Si tienen preguntas, recuerden que las pueden hacer. Todo. Vamos a hacer unos tres. Ta, ta. A la lado. Empezamos de una. Ahí está. Un, dos, tres. Y la siguiente. Y la dos. Nos quedamos de la parte. Pasando a la mitad. Píralo. Uno, tres. Ahí está. Vamos. Ahí está. Antes de la carrera. Paso a la mitad. Va. Y la otra. Vamos. Dos de atrás. Dos. Cambio. Cambio. Uno. Dos. Cambio. Ahora voy atrás. Dos. Uno. Dos. Cambio. Ahora voy atrás. Va. ¿Ves? Y va. Ahora voy atrás. Seguido. Tiene que ser la planta. Uno. Dos. Cambio. Tiene que ser la planta. Ahí no hay experiencia. Focada. Recino. Adelante. Tiene que ser la planta. Y se queda básico. Va. De adelante. Tiene que ser la planta. Cuatro. Cámara. Dos. Y cambia de una Aquí en la parte Cambia de una Eso es Cambia Vuelve Bien, pasmos Vamos con la riqueza arriba Al lado Ahí está Añita el brazo Abre 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 Listo Y nos quedamos Cuatro Cambia de un repito Ahí está Y subimos de su básico Abre 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 Uno Dos Tivo Tres Un Dos Tivo Un Tivo Tivo Uno Cambio Ahí está Dígalo Cambio Dígalo Tivo No Tivo No 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 Sigue descansando, sin descansar, sin descansar en la mitad de una, ahora vamos sencillo, sencillo atrás, ahí está, ahora nos vamos, más para el lado, y se queda, lado, y se queda, bárbaro, ahí está, díselo, aproveche, sale de cadera, desprende la cadera, vamos adelante, cuatro, listo, uno, dos, tres, cuatro, vamos, uno, dos, tres, cuatro, y vamos cuatro atrás, uno, dos, tres, cuatro, cambia, uno, dos, tres, cuatro, básico adelante, sencillo, que ya lo tiene, así de la cadera, ahí está, eh, 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 que queda ahí, vas por el lado, sencillo, ahí está, Entonces, si vamos para la fiesta, ¿qué paso nos empieza a funcionar si nosotros estamos en una fiesta? Estos pasos no nos funciona si estamos en una fiesta, nos funciona este, este básico, entonces es con el que vamos a trabajar ahora, ¿listo? Porque son los pasos que a nosotros nos van a ayudar para socializar, ¿sí? Porque si nos vamos a levantar y no sé qué, en una fiesta, tal vez no, de pronto hay una presentación y la fiesta, ¿listo? Bueno, les recuerdo, estamos con Club Ayuelos en casa, están con la profesora Estela Esprilla, la profesora Helen viene en la siguiente clase, como ya les he dicho, espero estén disfrutando, si tienen preguntas, inquietudes, por favor que las hacen saber por los comentarios, Entonces, nada, continuamos, como les dije, paso básico al lado, un, dos, tres, para que les empiecen a conectar hasta ahora, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ¿qué necesitamos? Sacar la cadera, activarla, sacar la cadera y sacar, cada que yo muevo un pie, la cadera sale en sentido contrario, ¿sí? Mismo el paso básico, si yo muevo un pie, miren, la cadera sale para el lado contrario, muevo el otro, muevo, muevo, derecho, izquierdo, si muevo derecho, la cadera sale hacia la izquierda, si muevo izquierdo, al revés, ¿qué pasa? Yo tengo que estirar el pie que muevo, el pie que muevo adelante, es el que flexiona, estiro el que, el contrario, si yo muevo el pie derecho, flexiona el izquierdo y sale la cadera, si muevo izquierdo, se flexiona y sale la cadera para el lado contrario con la rodilla de ese pie, hiper extendida, ¿sí? Esa es la base de merengue, extender, extender, flexionar, flexionar, ¿cómo? alternando y que la cadera se active, ¿sí? Que yo tenga mi pareja y que la caderita esté activada, que no me vayan a hacer esto, ojo, si tienen activada aquí la cadera, pero robotino, ¿listo? No, entonces, vamos con este paso, un, dos, tres, uno, cuando salgo para afuera, la cadera, si muevo el pie, la cadera va para el contrario, si lo acerco, estoy moviéndolo también, está funcionando la lengua, cha, 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 ya dije que era una lengua, la técnica, vamos, entonces, un, dos, tres, un, dos, tres, que eso es lo que hacemos, ahora, vamos a reitar también un poquito, hacer el yo, ¿no? Entonces, no saltar, tac, tac, y ahora no lo vamos a pausar en la mitad, como yo lo estoy haciendo, sino seguido, ¿sí? Un, dos, tres, 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 ¿sí? Vamos a poner un merengue lento, a ver cómo nos va, y los giros, es importante, cuando estamos aquí, haciendo el pasito, cuando yo hago el giro, no se me puede perder el tumbao de la cadera, no se me puede perder el swing de la cadera, el flow, ¿sí? La cadencia de la cadera se mantiene, entonces, lo vamos a hacer, voy, voy a estar con mi pareja acá, ahora, vamos a hacer el girito, y vamos a, también, a empezar a girar, ¿qué pasa? Cuando yo lo hago acá, ¿cierto? Y luego, yo me quedo en el puesto, cadera activada, y voy dando el giro, solo en rotación, no voy a hacer traslación, aquí, tac, tac, tengo mi parejita, y vamos, así, entonces, vamos primero a hacer cuarto de giro, es decir, solo voy, miro a un lado, y miro al otro, estamos aquí, centro, voy a ir hacia mi lado izquierdo, cuarto de giro, me devuelvo al centro, y aquí voy al otro cuarto de giro, vuelvo a mi centro, después vamos a hacer, ve, y aquí, estamos aquí, y vamos a ir inmediatamente atrás, y nos devolvemos, ¿listo? Y luego voy hacia el otro lado, un, dos, tres, y siempre la cadera activada, la cadera no se puede perder, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Giro completo por la izquierda, tac, tac, y vamos ahí, ¿listo? Entonces, eso, para empezar a ver esas diferencias, y qué vamos a hacer cuando estamos bailando merengue lento, ¿listo? Cuando estamos bailando merengue lento, hacemos esas figuras, para que, eh, pues se vea más, más fluido, y todo eso, si tienen preguntas, recuerden, las pueden hacer, vamos ahí. entonces, ahí está, una miniatura más, el de la fiesta, tac, 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 ahí está, lámplalo, básico de merengue, voy al lado, ahí está, activa la cadera, cuando se ve merengue lento, con mayor razón activo mi cadera, ¿listo? Vamos, cuarto dedito Vuelvo al centro El otro par Y voy Ahora vamos a pegar los dos pasos de fin ¿Listo? Y la segunda es que se viva Va, una Repito Vuelvo al centro y voy Voy al mismo lado Otra vez a 5, 1, 2, 3 Y no se pierde Si quieres perder la carita Vas con el puesto Cadera sin visual No pasa nada Voy al lado 1, 2, 3 La cadera sigue mucho dulce ¿Ves? No se paga, no se clava Vamos a tener un tiro Y vuelvo al menos Y vamos a tener un puesto Medio Va, activa la cadera Devuelvo Ahí está Avanzado Cadera activa Vuelvo medio por el otro 2, 3, 4 1, 2, 3 7 Llego Desalado Ahí está Activa sin la cadera Si yo salgo del paso al otro No se nota Si solo miraba la cadera No se tomaría sin la cadera ¿Listo? Paso por el puesto La cadera sigue Completo un tiro Ahí está Sigue activa la cadera Adelante 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 Vamos con los 3 Básico al lado 3 Eso es Adelante Solo que salga en una pieza ¿Cierto? Ahora vamos a ir con el pie delante En el 5 Y voy 1 Vamos a hacer con los 4 3 1 2 2 3 4 7 9 9 11 1 2 2 3 3 Esto le sirve para la pieza ¿Cierto? Básico Y ya no Completo Y ahora vamos 1, 2, 3 Para que no se lo repite Y vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 La de mi cajilla Adelante Ahora Miren el tiro En que lo hacen mis bracitos Como ella Miren el bracito Se enrolla Y lo desenrolla Y con el otro lado Ahí Y lo desenrolla Y lo desenrolla A todos Que le pongamos brazos Se van a ver Diferentes ¿Vio? Otra vez Para arriba Si para allá De cada turnillo Enrolla De O a ella Y le desenrolla Y se va Para el otro lado Enrolla Y de sus brazos Quedan Se lo voy a mostrar Sus brazos Quedan así Y le desenrolla Concierta Si Por eso es importante Arriba De sus brazos Lado 1, 2, 3, 4 Ajá Adelante 2, 2, 3, 4 Ahora vamos atrás 2, 2, 3, 4 Listo? Entonces Ahí está Lo que haríamos en La fiesta Entonces Ahora Vamos a hacer El girito Lo habíamos hecho Acá ¿Cierto? Veíamos como nos enrollaban ¿Sí? Digamos que si yo estoy acá Y vamos aquí Me enrollan Y yo quedo aquí Mi pareja queda al lado Y nosotros quedamos Cadera con cadelita Por supuesto Y venimos Ahí está Ahora vamos a hacer Que nos van a desenrollar Y vamos a quedar acá Y nuestro brazo Mira, habla Como quedan Esa es la diferencia ¿Sí? Los brazos Bueno, no nos vamos a complicar Con los bracitos Pero es para que Empiecen a comprender Por qué Debemos aprender Estos movimientos básicos Entonces Vamos con el eje Vamos adelante 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Vengo Y vengo Y vengo Y acá Entonces Merengue En el circulito Y nos devolvemos ¿Listo? Entonces voy Adelante Voy a hacer un circulito Voy al lado Vengo Estoy aquí Y lo giro ¿Listo? Entonces Ahora Vamos a hacer exactamente Lo mismo Con respecto a la figura 1, 2 Aquí vamos a girar Medio Hasta la otra mitad Y recuperamos Y recuperamos el frente Entonces De aquí a acá Hacemos un cuarto Con este mismo frente Este cuartico Aquí empezamos a girar Doy la espalda a la cámara Sigo en mi figura Y de aquí Vuelvo y recupero Ahí me salí Perdón Me salí de la cámara Entonces Tac, tac, tac Aquí empiezo a girar Cambio Vengo Y recupero mi frente Y vuelvo Entonces Cuartico de giro Llego Hasta El cuartico de giro Ahí Voy dando la vuelta A la cámara Hago medio círculo Dando La espalda Y aquí Hasta terminar El otro cuartico De círculo Ya damos Por terminada Nuestra figura Además de que Recuperamos Esta pantalla El frente De la pantalla ¿Listo? Entonces vamos Uno Dos Tres Giro Cinco Seis Siete Giro Envuelvo Envuelvo Lo estoy haciendo muy grande Estoy saliendo del cuadro Entonces nos vamos a ir otra vez Siempre con su básico ¿Qué significa? Que si usted va avanzando Estamos haciendo Rotación y traslación Usted tiene que tener ¿Qué? La princesa activa ¿Listo? Entonces Vamos a hacerlo Voy a hacerlo más chiquito Para no salirme del cuadro En la cámara Uno Dos Tres Avanza Vamos Uno Dos Tres Giro En Uno Dos Tres Giro En Uno Dos Tres Llegó Se queda Dos Tres En Cuatro Tres 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 Llegó Tres 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 Vamos a hacer otro plugin, lo empezamos y empezamos. Vamos a hacer un círculo. Es así. Vamos a hacer un círculo. Vivo. 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 Ahora vamos a pasar, un, dos, tres, para jugar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a pasar, un, dos, tres, para jugar. 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 Vamos, trac. Y ya. Arriba. Descubro, un, dos, tres, para jugar. Muy bien, casi cuatro, dos, tres, para jugar. En las nubes Ahí está Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Me agradezco al tiempo Me ha demostrado que la cosa buena Llega en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día Este sentimiento Un amor que me gusta Digno de admirar Y va Un amor de fantasía, lleno de hermoso y alegría De varios detalles cada día, era quien lo diría Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría, que iba a ser mía y que yo querría Y va a ser el otro Mi niña bonita Mi niña bonita Ahorra A dos de cuatro A dos de cuatro Me siento que vuelo Me siento bien el cielo Se me interesa Se he quedado Se me interesa Se me interesa A ver A ver Ahora vamos a ir a la Más de dos cata y empiezo la prenda 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 y recuperate alza y alzando alza Paso, va. Ahí está. Una. Llega. Básico, uno, dos, tres atrás. Ahí está. Listo, entonces, ¿qué queremos demostrar en estas clases? Entonces, ¿cómo usted con poquitas, con poquitos movimientos o con movimientos básicos, usted puede desenvolverse socialmente? ¿Listo? Entonces, esa es la otra manera de cómo usted puede, ¿cómo se llama? Empezar a dosificar los pasitos, que no se sienta aburrido la persona con la que usted está bailando o aburrida, y que además cambie de pasos, no de una manera abrupta, rápida, repentina, sino que vaya, como le digo, dosificando sus pasitos, sus giros, no se quede siempre en el mismo puesto y empiece a disfrutar también, pues, como de la espacería. ¿Listo? Entonces, vamos a ir, vamos a ir con un pasito, este sí es un poquito, ya como, como, digamos, vamos como, cuando usted se quiera lucir, bueno, no sé, entonces, vamos a ir frente, pateo, al lado y atrás, ¿sí? Entonces va a ser, un, dos, un, pega, se queda, un, dos, tres, un, dos, tres, entonces, patada a la diagonal, siempre diagonal contraria, patada al lado y llega, un, dos, tres, patada, 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 cuando hace la patada, estira el peine, patada y llega, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, entonces, vamos a caminar hacia atrás, que en perenne también se camina, ta, 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 se camina bailando, entonces, un, dos, tres, 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 cuatro, ¿cierto? Vamos otra vez, un, dos, tres, un, dos, repite, un, dos, tres, un, dos, tres, y un, dos, tres, cuatro, ¿sí? Esto ya les dije, es un pasito ya como si se quiere lucir, pero también la pasión de merengue, ¿sí? Como para que también veamos algo diferente, algo recreativo, ¿ve? Entonces, patada, al lado y llega. Este paso, un, dos, cuando llega, usted ha de otra cosa, pero por ahora no lo vamos a hacer, ¿listo? Entonces, un, dos, atrás, un, dos, atrás, también podría ser, ¿listo? Entonces, un, dos, tres, un, dos, repite, un, dos, estira el peine, un, dos y camina atrás, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y un, dos, tres. Camina adelante, ¿sí? Y vuelve. Entonces, este lo vamos a hacer, como les digo, va a ser un poquito recreativo y de ahí ya, ya nos vamos, pues. De ahí nos vamos. Entonces, ¿tienen preguntas? Estos estudiantes no preguntan. Moviendo, vamos al balto. ¡Va! Entonces, aquí vamos a hacer esa regosta. ¡Va! Vamos a hacer este recreativo, ¿listo? Espero que el club, al menos en casa, me lo permita. Vamos a hacer esta canción más recreativa, no tan técnica. Entonces, en merengue también, con la pareja, vamos al lado, ¿cierto? Como superaba un poquito de estancia, pero aquí lo vamos a hacer como el de lado, pero vamos solamente a abrir, ¿tac? ¿tac? ¿Qué dicen por ahí? Bien, excelente, ¿listo? Recreativo, bien, lado, dos, tres, cuatro, ahora ese lado lo vamos a taca, brincadito, 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 ¿listo? Entonces, tac, ja, sac, sac, y ahora voy, pac, pac, tac, sac, 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 si digo repito, repetimos, si no, de una nos vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ¿listo? Le vamos a poner eso, entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Desplazamos Si digo a la derecha, desplazamos a la derecha Se fue Básico, la derecha Activada Lado de los brazos Ahí está Vamos a la derecha del listado Y va, uno por la izquierda Saltito Se queda Saca, saca, saca Ahí está Básico al lado Con cadena Uno, dos, tres, cuatro Seguimos Vamos adelante Cuatro Tres Cambio, va Dos Tres Cuatro Y vamos a ver los amigos que ya vieron con ustedes Uno, juntos Va Ahora con brazos Para allá Abre Eso es Se queda Ahí está Básico al lado Cadena Va Vamos Abre Abre Llega la tensión Eso es Sigue Cuatro Ojo Un, dos, tres Un, dos, tres Repítalo Avanza Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Otra vez Con la sabrosura Con el quítero Avanza Un, dos, tres Va Otra vez Otra vez Un, dos, tres Un, dos, tres Tres Avanza Un, dos, atrás Matalita Un, dos, tres Repítalo Camina Camina Un, dos, tres Bien Claro Ahí está Cuatro adelante Un, dos, tres Cuatro Cambia Un, dos, tres Cuatro Repite Un, dos, tres Cuatro Y cambia Un, dos Bien Básico al lado Un, tres Un, dos Un, dos Y a dos Vamos Otra vez A la derecha Con salcitos Va Sale Sáltero Se queda Bracitos al lado Reliza A su derecha Va Ahora Se va Con tres Un, dos Tres Va Avanza Un, dos Para atrás Un, dos Para atrás Un, dos Tres La cabeza Dice Lo mismo Pato de atrás Tapa Por atrás Un, dos Tres Cuidado Cuidado Adelante Un, dos Y baila Y baila Sac, sac, sac Y baila Sac, sac, sac Con mucho Lado Tres Reslita a la derecha. Corta, chicos. Reslita. Básico. Bracitos. Ahí está. Reslita, brazo. Sí, sí, sí. Se van las tres patadas. Repite al lado de cuatro. Sac, sac, sac. Tres, un, dos, repite. Abanda. Sac, sac, hey. Atrás. Sac, sac. Patadita. Sac, sac, hey. Eso es. Muy bien. Entonces, mis amores, vamos a hacer otro bellecito. Otro bellecito estirado. Espero se hayan divertido. Recuerden que están con Club Ayuelos en casa. Acompañándolos para que hagan este tipo de actividades que les da, de verdad, mucho, mucho recrear. Mucha recreación. Mucha recreación para que cambien el canal. Para que empiecen a divertirse de una manera diferente. Entonces, bueno, vamos a terminar con cuál, a ver. Vamos a terminar, esperemos. Con otro, vayan respirando. Si tienen preguntas, inquietudes, nos veremos. Nos veremos por acá. Si no, pues ahí. ¿Qué vamos a hacer? Arriba, estiro y voy. Uno, abajo, arriba, abajo y me voy con el merengue. ¿Listo? Vamos a hacer cuatro repetidos y vamos. Merengue. La, 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 la. Ahí está. Otra vez. Cuatro repetidos. Ahí está. Ven. Vamos a hacer cuatro tres veces. Va. Va uno. Va dos. Último. Y se queda en el reto. Y se va. Va. Tres. Va. Última. Queda. Repite. Y derecha. Vamos a recordar todo. Básico de merengue al lado. Un, dos, tres. Ahí está. Y lo avanza. Cadenita activa. Lo avanza hacia atrás. Abre. Se queda. Miro. Y lo va. Va. Vuelve su timito. Y se queda. Para ti. Para el lado. Uno, tres. Va. Una mortirita. Eso es. De tu moquita. Avanzalo. Atrás. Va adelante. Cuatro. Listo. Cuatro con uno. Y luego va con el otro. Va adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dos cambios. Uno. Dos. Tres. Cuatro atrás. Y va de diagonado. Dos. Tres. Cambio de diagonado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Queda. Arriba. Estira. Vamos. La supechita. Dice. Tira hacia atrás. Nueva. Ámala. Cambia. Tres. 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 Estira. Tres. Estira. Si vengan los ojos, se vengan los remoradores. Estira. Sí. ¿Ves? Ja. La supechita viene a poner a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bajar un poquito. Vamos abajo un poquito. Eso es. Adelante. Abrimos. Abrimos. Abrimos pecho. Totalmente. Abrimos pecho. Recuerden que ya estamos terminando esta actividad de merengue. Su profe Helen viene con ustedes la próxima semana. Muchísimas gracias de parte del club. Es que estoy también por acá en la 14 de Club Ayuelos, pero en la de Cali, en Club Ayuelos, en casa. Muchísimas gracias. Espero se hayan divertido. Un abrazo. Felicidades. Y nos vemos. Cuídense mucho. Saluditos. Saluditos. Gracias.